Mi nombre es María Isabel Guerrero Molina, soy docente investigadora de la Universidad Católica Luis Amigo y soy la coordinadora del encuentro de simulación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Universidad Católica Luis Amigo. Este encuentro se ha creado con la idea de que cada uno de los estudiantes se convierta en un delegado, es decir, en un representante de uno de los países y a su vez se analicen las problemáticas que se encuentran estipuladas por la Organización de las Naciones Unidas, que son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 problemáticas. Nosotros desde la universidad llevamos desde el 2018 realizando este modelo y hemos convocado a la Universidad Católica de Oriente para que siga esta tradición y lo estamos realizando, ya esta es nuestra cuarta sesión, en donde estamos trabajando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que es Vida Submarina. La importancia de que los estudiantes participen en esto es porque se vuelven delegados, porque tienen conciencia crítica frente a todo el proceso que se está realizando. Como ya llevamos varias ediciones, pues también nos permite pues irlos mejorando cada vez más. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Salazar, estoy estudiando Comercio Exterior en la Universidad Católica de Oriente. Pues en este evento, yo represento el país de Noruega, me parece muy importante como resaltar o investigar sobre estos temas, porque conocemos más a fondo como países de nuestro interés. Y por ejemplo, en mi caso, conocí un poco más de cómo se encuentran los mares a nivel de ese país. Me parece muy importante que Noruega es uno de los países que ha como empleado más el desarrollo de prohibir como la pesca y también ha controlado mucho el tema de la contaminación en sus aguas. Y me parece muy interesante que desarrollemos estos temas, ya que es como un espacio para nosotros para poder como internacionalizarnos y conocer más a fondo como el mundo y cómo funcionan las o los eventos en los que hacen parte diferentes personas. Mi nombre es Juan José Mosquera, soy estudiante de la Universidad Católica de Oriente. En esta ocasión, yo represento al país Australia y vamos a hablar sobre el cambio climático, ya que en Australia, en la gran barrera de corales, se está viendo muy afectada por el aumento de la temperatura y la acidez en el mar. Esta experiencia me parece demasiado importante porque desarrollamos muchos aspectos como el hablar mucho más con argumentos y especificando mucho más nuestras opiniones. El modelo de simulación busca que los estudiantes desarrollen otras actividades relacionadas con la diplomacia, como manejar otro idioma, hablar en público, trabajar todo lo que tiene que ver con protocolos y etiquetas y relacionarse con otros estudiantes de otras universidades. Gracias. 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 Gracias.